Y acá empieza a trabajar también el doctor Spacamento. Quiero preguntarle, vamos a ver un tape primero de un diputado chileno que propone traer gente con COVID a la Argentina porque está saturado el sistema de salud de Chile. Quiero un análisis tuyo, doctor, y vamos a hablar con él ya en directo. Dale, veamos el tape. En vez de trasladar pacientes de Santiago a Concepción, desde más o menos media hora, 45 minutos, ¿por qué no utilizábamos los recintos hospitalarios de Argentina, de aquellas provincias cercanas a nuestro país, de Sendos, a Buenos Aires, aprovechando que ustedes están con una cuarentena de verdad total? La verdad que, por un lado, obviamente la salud es un derecho humano y nosotros como argentinos tenemos un modelo creado en esa ideología y me parece que está bien. Por otro lado, la paradoja que Chile, que era el modelo a imitar durante tantos años, nos dijeron que era el mejor país del mundo, que había que seguir el modelo de Chile en la política, en lo social, en la medicina, ahora necesitan de este modelo, de un país donde tiene la salud pública, donde es gratuita la salud y donde quieren recurrir a los dispositivos sanitarios nuestros. Creo que esto obviamente se resuelve entre una charla entre el presidente y otro presidente. La tuvieron hoy, la tuvieron hoy. Supongo que habrán charlado esto. Me parece que la Argentina tiene que mantener su ideología, pero también tiene que cuidar prioritariamente, por lo menos, la salud de los argentinos, que todavía no sabemos cómo va a seguir evolucionando esta crisis. Diputado Andrés Montt, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, nosotros muy bien. Bueno, la idea es traer pacientes con COVID a la Argentina, porque el sistema de Chile está saturado, diputado, ¿no? A ver, no exactamente esa es la idea, sino que frente a un escenario de un colapso absoluto del sistema de salud público-privado, pensando que ya no hay respiradores, pensando que ya no hay camas críticas, pensando que viene una avalancha de cirugías, de operaciones que están pendientes, que se tienen que hacer o se ponen en riesgo la vía, y que, por cierto, no tienen nada que ver con el COVID-19, pensando que los hospitales de campaña, que los buques hospitales, todo eso, si nos diera basto para la gente que tiene contagio COVID y que está grave, con riesgo vital, lo que se propone, o lo que yo propongo, es lo siguiente, que frente a eso, para descomprimir los hospitales públicos y privados de Chile, una opción podría ser que las cirugías, que no tienen nada que ver con el COVID-19, se puedan derivar a ciudades como Mendoza o a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, operaciones a la cadera, cirugía a la vesícula, etc. Y en ese sentido, poder descomprimir los hospitales chilenos y así tratar de poder adquirir mayor cantidad de respiradores, más que más crítica, para poder así hacer frente al COVID-19. Eso puede ser una opción. Siempre y cuando ustedes, por cierto, estén en una buena posición, como lo están hoy. A ver, diputado, diputado, hoy estamos en una posición, digamos, que expectante, potencialmente, podríamos estar muy mal. Habló hace un ratito nada más el presidente Alberto Fernández. Y la verdad que es polémico lo que usted dice, por dos lados. Por un lado, la cuestión humanitaria, la verdad que uno dice, hay que darle una mano a los hermanos. Lo que nos sucede, lo que me sucede a mí personalmente, es que nosotros pagamos impuestos para tener una salud gratuita, pública, gratuita, igual que con la educación, algo que no se ve en Chile de la misma manera. Y después que corremos con el costo de la cuarentena, porque acá es costo de la cuarentena total, como usted lo decía en el tape. Total, los argentinos han hecho cuarentena total. Eso tiene un costo social y económico tremendo, diputado. Usted no sabe el esfuerzo que se está haciendo para tener el 44% de las camas hoy ocupadas, pero que el 55% del restante es muy chico, es muy corto el espacio, ¿me entiende? O sea, es complejo lo que usted plantea, porque acá también se han suspendido cirugías programadas. Entonces, la verdad que es difícil de analizar. Sí, a ver, yo insisto, esto es un planteamiento frente a una situación extrema que podría ocurrir en Chile, que a lo mejor va a ocurrir posteriormente en Argentina, que nos podríamos complementar, pero, insisto, primero ustedes como país tienen que velar por lo suyo, y en el caso que Chile se vea en este estado de colapso y de no poder soportar todo el tema de la salud privada y pública, bueno, veremos qué otras opciones pueden nacer. Pero es un planteamiento que incluso, si tú te metes a la página web, en mol.cl, sale el presidente Fernández, con el presidente Piñera, hablando y abordando el COVID-19, e incluso viendo en qué pueden colaborar o cooperar. O sea, ya es un tema que ya salió públicamente a través de los dos presidentes, tanto de Argentina como de Chile. Y tiene visto que hay un intendente, no tengo el nombre acá de... De Río Gallegos, el intendente de Río Gallegos dijo que está de acuerdo. La verdad es que es súper polémico, no sé cómo está la cosa en Río Gallegos. Yo creo que una cosa es la atención humanitaria, la salud como derecho humano, y que todos somos seres humanos. Otra cosa es la decisión política de un país que define mandar pacientes porque privatizó el sistema de salud pública en su propio país. Son dos cosas totalmente distintas. No, ojo, ojo que... Sí, ojo, para que ustedes sepan, en los estados de excepción de catástrofe, el sistema de salud nuestro en este minuto es uno solo, el público y el privado. Lo maneja el gobierno, el Ministerio de Salud, y toda persona que requiere una cama, que requiere un respirador, se puede ir tanto a un hospital privado como público. Una persona muy vulnerable perfectamente puede irse a la clínica Las Condes y así ha sucedido. Hay personas también que son económicamente muy precarias, que han tenido la oportunidad de irse en aviones, ambulancias, de Santiago a Punta Arenas, porque allá hay un ventilador, porque allá hay camas críticas. Es decir, en estado de excepción de catástrofe de pandemia, nuestra Constitución establece que no hay ninguna diferencia. Está bien, diputado. Usted, diputado... Es diputado oficialista, ¿no?, del partido gobernante. Soy del partido oficial, pero soy bastante independiente en mis opiniones, digamos. Está bien, bueno, vamos a partir de esa base, entonces, si podemos hablar objetivamente. Intuimos que, claro, que el sistema de salud es uno solo en situaciones de catástrofe, esto es más que obvio, porque si no sería inhumano, digamos, pensar en una cosa así, sería violatorio de los derechos humanos. Pero digo, al margen de que es uno solo, evidentemente que no ha tenido la inversión que debió tener el sistema de salud, si ya a esta altura están casi que colapsados. Diputado, si no, no se le hubiera ocurrido esta idea de traer gente a la Argentina, ¿no? Yo voy a ser bien sincero contigo. Sí, sí, sí. Si es que llega a darse este colapso, que espero que no ocurra, y que seamos capaces de poder sostener la cantidad de gente contagiada grave de COVID-19, yo voy a ser el primero en reconocer que el sistema de salud nuestro fracasó. Así de simple. Hasta ahora tenemos, promedio en todo Chile, un 10% de capacidad. Sí. Seguimos instalando hospitales de campaña, seguimos instalando hospitales incluso en buques, seguimos instalando hospitales en centros de eventos, con camas críticas que se compran. Diputado. Seguimos adquiriendo respiradores artificiales. No, no, eso es claramente, evidentemente. Está bien, está bien. Eso es claro, evidentemente, como Estado lo tienen que hacer casi que obligatoriamente, obligatoriamente en realidad. Pero fíjense lo que pasa con el ministro de Salud cuando fue a un hospital público en Chile. Su ministro de Salud, el ministro de Salud. Fíjense, por favor, la imagen. Ahora, ¿qué me dicen? Lo va a hacer si es necesario. Hay pocas probabilidades de que esto sea el día de hoy, pero efectivamente se va a producir esta reunión. Vemos ahí entonces qué es lo que está pasando con los funcionarios, se ve también de los hospitales de San José. Hay un forfeceo, hay un forfeceo acá. Estos son los trabajadores, los trabajadores de la salud en Chile. Así lo sacan el ministro. Es una cuestión sumamente violenta, diputado, ¿no? Esto está pasando en Chile. Mira, yo, bueno, yo nunca justifico, o sea, si fue una manifestación pacífica, yo no tengo problema, pero, ojo, el nuevo ministro de Salud es una persona, primero, que no tiene partido político. Segundo, que trabajó en el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero, diputado, ¿cómo no tiene partido político? Es ministro de Salud de la Nación. No importa si tiene partido político o no. Es el responsable de la salud, y lo sacaron cagando del hospital. Ah, no, 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 el que tuvo problemas en un hospital que fue el nuevo ministro. Sí, claro, porque, bueno, es el que representa la política en Chile, bueno. Bueno, menos mal que no fue Piñera, entonces, porque si no se lo hubieran agarrado peor. Pero digo, a ver, hay un enojo, que es lo que nosotros queremos tratar de concientizar a nuestra sociedad también. Estamos en la disyuntiva, esto de que la cuarentena nos cuesta mucho a todos. Y como periodista me da mucha culpa decírselo, diputado, porque yo sigo laburando. La verdad que no sé qué haría si no pudiera laburar y no tener los recursos para llevar a mi familia. La verdad que me da esta culpa decírselo a la sociedad que se quede en casa. Pero digo, lo que estamos tratando de debatir en Argentina, y le puedo asegurar que hay una situación casi que una hoja presión, es ver, o esta situación en los hospitales, lo que les está sucediendo a ustedes, a los dirigentes políticos, que lo sacan los propios empleados, donde evidentemente eso habla de una anarquía, por lo menos en salud, bastante compleja, y que tienen que tratar de derivar a los pacientes a otros países, están tratando de buscar quién les puede dar una mano. Y yo entiendo esto, yo lo entiendo, pero lo que pasa es que el ciudadano cuando vota a políticas diferentes, políticas que son más propicias al neoliberalismo, bueno, estos son los resultados donde no hay inversión en salud, no hay inversión en educación, la educación no es gratuita, y está bien que se le pida una mano al país del lado, porque es una cuestión humanitaria, pero entiéndanos también, ¿no? Es difícil. Sí, no, no. Yo, te vuelvo a reiterar, yo espero que en Chile esto no suceda, no ocurra, y solamente es un tema humanitario, solidario, que nos ayudemos mutuamente, si es que ambos, lamentablemente, pudiésemos caer en un escenario de colapso. Diputado, diputado, le decía, ¿a qué se refiere usted cuando plantea que en agosto o septiembre Chile podría devolver la ayuda que le dé a Argentina? ¿Tiene algún plan preparado? ¿Con qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados fue el presidente de la Sociedad de Medicina a exponer cómo él veía el COVID-19, y también habló el tema de Argentina, que nos podíamos ayudar mutuamente porque él pensaba que podría darse un aumento de contagio post-cuarentena, y eso él creía que si se daba, podría ser en agosto y septiembre. Y él, además, decía que lo más probable es que en agosto y septiembre en Chile ya disminuya la cantidad de gente contagiada, porque si bien nosotros tenemos mucha gente contagiada, los fallecidos, que por supuesto, aunque sea uno, es una tragedia, el porcentaje entre los contagiados versus con los fallecidos, por lo menos, nos permiten hoy día mantener un sistema que hoy día está funcionando, pero siempre hay que tener alguna u otra alternativa si es que esto llegara a fracasar. Está bien. Y ese es el sentido. Mira. Doctor. Es lo mismo que yo te quiero comentar, por ejemplo, con el tema de la vacuna. Si la vacuna finalmente aparece, yo creo que lo ideal es que entre los países vecinos que nos hagamos fuerza para obtenerla a la misma vez, y no que Chile, su parte, trate de tenerla antes que Argentina, o que Perú, o que Brasil, o que Brasil trate de tenerla antes que Chile y Argentina. Deberíamos tratar, diputado, una idea, deberíamos tratar de que eso no se patente, que no la patente ningún pícaro empresario, de los megaempresarios, y que eso, como dijo el doctor Esparcamento, sea una cuestión universal, que sea de todo el mundo, y que nadie lucre con esto, porque si no también entra la duda de cómo surgió todo esto. Entonces, digamos, sería bueno que entre los países nos pongamos de acuerdo para que esto sea patrimonio de la humanidad, y que se le dé la patente a cada uno de los países para que la fabrique, porque si no, la verdad es que va a levantar mucha suspicacia esto. Doctor Esparcamento le hace una pregunta, diputado. En el caso de pandemia, se puede expropiar todas las patentes por razones de gobierno, y eso está absolutamente establecido. Así que, en este caso, la patente de esa vacuna pasa a ser de propiedad del gobierno. Doctor, yo le quería preguntar al diputado, si no considera que el sistema económico y político de Chile fue el que generó, de alguna forma, este sistema de salud, que la gente se está quejando en la calle. La verdad, yo no me voy a meter en la política sanitaria chilena, pero pareciera que ya está colapsado, y que fue la priorización de la economía versus la vida. Desgraciadamente, tomaron una muy mala decisión política que ahora hace que un país que tiene menos habitantes que la Argentina, para compararnos así, amistosamente, tenga muchas más víctimas que la Argentina, y tenga un sistema que, por lo menos lo que dicen muchos medios y periodistas de Chile, está ya colapsado. ¿Usted no cree que el sistema político, económico, tuvo algo que ver con este colapso, o esta cercanía al colapso, y esta priorización de la economía sobre la vida? No, yo creo que el gran error que hubo fue que, al minuto que entró el virus a Chile, que fue por el lado donde está ubicado Vitacura, Las Condes, los anechados de Santiago, que era la gente que venía de vacaciones, lo que hizo el ministro, primero fue comprar una gran cantidad de PCR para pesquisar aquellos que estaban subcontagiados, y hacer la famosa cuarentena preventiva. Y yo creo que ahí se falló, ¿por qué? Porque es muy distinto que tú obligues a hacer una cuarentena preventiva a alguien que vive en Las Condes, con tres personas, pero vive en una casa de 200 metros cuadrados, que hacer una cuarentena en Puente Alto, que en 40 metros cuadrados viven seis personas. Y eso, yo creo que fue el tremendo error. Lo que se debió haber implementado desde el primer minuto son residencias sanitarias, donde todas aquellas personas que no podían cumplir su cuarentena por el hacinamiento que existe en Chile, se debían haber destinado de manera inmediata a residencias sanitarias, para así aislarlo y evitar el contagio masivo. Y yo creo que eso fue lo que provocó finalmente esta explosión de contagios que tenemos hoy en Chile. Y es el mea culpa que hago yo como parte del gobierno. Y tengo la tranquilidad... Diputado, usted sabe que hace poco tiempo... Diputado, le pregunté, hace poco tiempo nada más, el presidente nuestro de Argentina dijo en algún momento que... Bueno, habló justamente de las cifras en Chile. Y en Chile, el propio gobierno de Chile, se me olvidó decir que eran mentiras, que se estaba mintiendo del gobierno argentino respecto a las cifras que estaban teniendo. Que era una mentira, que había más testeos, que como había más testeos, había más casos. Y eso, la verdad, que desacreditó el mensaje que estaba dando Fernández a los argentinos. Que era decir, vamos a la cuarentena porque miren lo que está pasando en otros países. La comparación justa, digamos, que puede hacer cualquier persona para decir, ojo, porque esto puede pasarnos. Ojo, porque lo que está pasando en otros países es un aprendizaje para nosotros. El gobierno chileno salió a desacreditar lo que decía Alberto Fernández. Y parece que lo que decía el presidente en aquel momento era real. ¿Por qué lo hicieron? A ver, eso tendría que contestar el presidente Piñera, pero si tú quieres una respuesta mía, yo creo que no hay nada más desafortunado que entre presidente o un presidente con otro caigan en conflictos ideológicos, políticos, cuando está en cuestión una pandemia que se refleja en la pérdida de vida humana. Entonces, yo cuando vi esa discusión que quién va, entre comillas, ganando si tiene menos fallecidos, más fallecidos, si tiene menos contagiados, más contagiados, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza porque a mí lo que me interesa es que la pandemia se pueda combatir bien y poder terminar con el virus. Entonces, en el tema ideológico, político, sea Bolsonaro, sea Maduro, sea Piñera, sea Fernández, de verdad, sinceramente, a mí no es tema, porque para mí la salud está absolutamente por sobre cualquier pelea o conflicto ideológico, político, para ver quién gana un punto cuando estamos viviendo un verdadero desastre sanitario que ha costado cientos de miles de muertes en el mundo. Bien, bien. Pablo, alguna pregunta para el diputado. Sí, por favor. Diputado, buenas noches. Ya que está siendo tan claro y tan sincero en lo que es la exposición de sus razones de la situación sanitaria en Chile, en Argentina sucede que una discusión central está siendo si la economía está expensa de la salud y una parte del espacio político en Argentina discute justamente que lo que estamos haciendo como cuarentena, preservando la salud de los argentinos, afecta la economía. En Chile, la situación económica, ya sabemos que la situación sanitaria es terrible, en Chile, la situación económica, ¿cómo es? A ver, hoy día se aprobó justamente un paquete de 12 mil millones de dólares para poder distribuir entre el 80% de la población más vulnerable de nuestro país. En palabras muy simples, eso corresponde más o menos a 100 mil pesos chilenos por persona, independiente de aquellos bonos que se dan en el mes de marzo, independiente de aquellas pensiones solidarias que tienen otros. Es decir, se aprobó una ley que permite a lo menos el poder alimentarse y el poder... A ver, voy a ser súper sincero, el poder sobrevivir en este tiempo de pandemia, siendo que en Chile, no obstante que haya cuarentena, igual se dan permisos para poder realizar ciertas actividades y además la gente que no puede trabajar porque no hace una labor esencial, se le entrega ayuda también en mercadería, ayuda en dinero. ¿Diputado? Hay toda una organización entre el municipio, entre el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, eso se está enfocando para evitar que justamente la gente más necesitada salga a trabajar porque tiene que comer y es la gente que vive del día a día. Diputado, la última pregunta que le quería hacer nada más, es bien sintética y le agradezco por habernos dado la entrevista. Le hago la última pregunta, ¿de dónde salieron esos 12 mil millones de dólares? A ver, salieron primero de los bonos, bueno, de endeudamiento que hace el mismo gobierno a través de bonos soberanos que tiene el Estado de Chile y además hay un fondo, hay un fondo especial que se generó para causas de emergencia que está más o menos desde la presidencia de Ricardo Lago, si bien recuerdo. Está bien. Y se extrajo dinero de ese fondo, pero también hay mucha deuda que Chile pudo obtener a muy bajo interés porque el comportamiento económico de Chile en cuanto a cumplir el pago de la deuda está muy bien evaluado, lo que hace que tengamos que pagar a un mínimo interés. Muchísimas gracias, diputado, por habernos entendido, ha sido muy cantil en serio, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien, bueno y por el bien de todos que ojalá esto termine pronto y que ni en Chile ni en Argentina ocurra ningún colapso y que este virus de una vez por todas tenga una vacuna y podamos salir de este tremendo drama sanitario que hoy día verdad está envuelto todo nuestro, todo el mundo. Gracias, diputado, muchísimas gracias. Bueno, doctor, Pacavento, ¿qué tiene para decir esto? No, a mí me parece que está todo atado, digamos, que el colapso del sistema de salud chileno tiene que ver con la política, desgraciadamente aunque el diputado diga otra cosa, la verdad que... Describió recién la situación social de Argentina en Chile. Sí, claro. Con 200.000 infectados y con cuántos muertos lleva Chile? No lo sé, pero lleva más que nosotros. Mucho más que nosotros. Describió lo mismo. Describió exactamente lo mismo. Son dos posturas perfectamente diferentes, las que tuvo Chile y las que tuvo la Argentina. Por suerte, el gobierno nacional tuvo la política de la preservación de la salud y no el salvataje de grupos económicos. Y eso es lo que hizo Chile en toda la instancia inicial y ahora tuvo que cambiar al ministro porque se le incendió todo el sistema. Te pregunto a vos, doctor Sánchez, que estás en la Villa 31, que laburás con la gente humilde, que la está padeciendo, ¿ocuparías los hospitales con gente de Chile? En esta situación no, porque veo que nuestro sistema la está necesitando. la cantidad de pacientes que hay con COVID-19.